Vamos a meditar juntos unos minutos para tranquilizar nuestra mente, para relajar el cuerpo y estabilizar nuestra respiración. Esto nos relajará y brindará claridad, nos ayudará a conseguir armonía entre nuestro cuerpo y mente. Iremos poco a poco descubriendo el proceso mediante la meditación guiada. Sigue la visualización durante todo el proceso lo mejor que puedas. Lo que quiero es que entiendas en primera instancia que todo siempre está bien cuando meditamos. Meditar es observar, es fluir, es aceptar, es tomar conciencia de manera amorosa. Simplemente observa y siente sin poner ninguna resistencia. Mantente atento a lo que va surgiendo en tu cuerpo y mente, que realmente deberíamos llamar cuerpo-mente, ya que no están separados. Es importante que encuentres un espacio en el que no te vayan a interrumpir y que adoptes una postura cómoda que no te genere distracciones. Es importante también que mantengas tu espalda recta durante la meditación. Puedes recargarte en una silla, en una pared, colocar alguna almohadilla si lo requieres. Tus piernas pueden estar cruzadas o de la forma que más cómodo te sientas. Ahora sí, vamos a comenzar. Comienza a respirar lento y profundo únicamente por nariz, tomando conciencia de la entrada y salida del aire al cuerpo. Lentamente, ve descubriendo cómo llevar mayor cantidad de aire a tu cuerpo. Puedes ir concentrando aire en tu abdomen e ir subiendo tu columna de aire hasta expandir la zona torácica. Siente cómo se van abriendo tus costillas mientras sigues inhalando aire. Continúa llenándote de aire en la parte alta de tu pecho. Siente cómo incluso tus clavículas llegan a levantarse de forma natural. Ahora comienza a exhalar lentamente, siguiendo el recorrido descendente del aire, de la energía sanadora en tu cuerpo. Siente el recorrido hasta vaciarte de aire por completo. Mantente unos segundos vacío y vuelve a inhalar lento y profundo. Continúa visualizando el recorrido del aire. Incluso siente cómo cada célula se va oxigenando, nutriendo y purificando a través de tu respiración. Recuerda, somos energía. Todo es energía en su esencia. Por lo que el universo, tú y yo, somos ilimitados. Comienza a percibirte ilimitado, ilimitada, como el aire que respiras. Observa si alguna emoción fluye en tu interior. Identifícala y déjala ahí. Respira profundo sintiendo el aire que habita el cielo de tu mente. En ese cielo, tus pensamientos, las nubes irán pasando y tú solo las observarás sin identificarte con ellas. Tú eres tan solo el observador. Observa cómo todo sucede y si tú no te conectas, si no te enganchas con eso, no lo vives. Tan solo lo ves pasar. Tu mente es el filtro que interpreta todo lo que te sucede a partir de tus creencias. Sin embargo, puedes observar ahora que si no te identificas con algo, simplemente no se vuelve parte de ti y no sucede. Tu mente y tu cuerpo están interconectados. Tu cuerpo siempre expresa lo que tu mente va filtrando, interpretando en el universo, en la inmensidad, en la eternidad. Respira profundo y siente cómo tu mente se calma y a la vez se expande, se libera. Comienza a sentir cómo se va iluminando con una luz intensa, radiante que entra del universo por la parte más alta de tu cabeza, por la coronilla. Esta luz radiante tiene una coloración violeta muy suave. Esta luz tiene la capacidad de transmutar y llevar todo de su aspecto negativo al positivo. Es capaz de elevar cualquier frecuencia o vibración. Esta luz violeta, al encender tu mente, comienza a trabajar a profundidad. Tan solo visualiza la luz y permite que haga su trabajo. La luz es energía, es electricidad, es información que se instalará en ti. Esta luz comenzará a traerte al consciente imágenes, recuerdos, sentimientos, emociones que no lograste asimilar de la mejor manera y que han estado atoradas en ti por mucho tiempo, llevándote a experimentar más de lo mismo. Tan solo tienes que permitir que todo fluya. Observa. Y desde este lugar de paz, podrás ver con claridad cada imagen, cada recuerdo, cada vivencia. Podrás reinterpretar y darte cuenta que gracias a eso has podido crecer, has aprendido. Una vez, habiendo encontrado el verdadero objetivo de cada situación que atravesaste en tu vida, lo integras conscientemente a todo tu ser. Ahora siente cómo comienza a disolverse y empiezas a sanar, a soltar, a vaciarte de todo lo que te mantuvo atorado por mucho tiempo. Regresa a tomar conciencia de tu respiración, de la luz radiante y ahora exhala visualizando y sintiendo cómo eso que te mantenía atorado se va definitivamente. visualízalo como un humo negro saliendo de tu cuerpo, de tu mente, saliendo de ti. Haz tres veces este proceso sintiendo cómo esa luz que está trabajando en ti te va limpiando y sanando. Ahora puedes ver cómo lo que sale de ti al exhalar es un humo mucho más claro, más limpio. Vamos avanzando en tu purificación. La luz violeta sigue trabajando en ti. Toma una inhalación muy profunda y siente cómo esta suave luz violeta explota en partículas luminosas y se expande en todo tu ser, iluminando cada célula de tu cuerpo y terminando de limpiar, de sanar, de instalar nueva información en ti. La información le da forma a tu vida, a tu experiencia. Siente tu cuerpo mucho más ligero. Siente incluso un suave hormigueo en algunas partes de tu cuerpo. La energía está terminando de desbloquear emociones atoradas y contenidas. Este trabajo de luz que realizas con tu mente está dándole sanación a tu cuerpo, ya que están interconectados. Recuerda que estás utilizando tu energía y tu pensamiento para sanar. Ahora, pregúntale al universo. Universo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué energía necesito ser para comenzar a experimentar orden, claridad y prosperidad en mi vida? Repítelo una vez más. Universo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué energía necesito ser para comenzar a experimentar orden, claridad y prosperidad en mi vida? Una tercera vez. Universo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué energía necesito ser para comenzar a experimentar orden, claridad y prosperidad en mi vida? Prepárate. El universo te responderá más pronto de lo que te imaginas. Tan solo mantente alerta y escucha desde tu intuición, desde el corazón. Si escuchas y empiezas a dudar, es porque tu mente y tu ego ya se metieron y están generando resistencia. Tan solo observa y quédate con la intuición. Permite que la intuición te guíe. El pensamiento siempre te va a llevar a una condición limitada, mientras que la intuición siempre te llevará a lo ilimitado, a conectarte con el universo y el infinito en posibilidades. Esa luz violeta que se ha expandido en ti ha rebasado ya tu forma física. Siente cómo va saliendo por cada poro de tu piel. Te estás convirtiendo en una esfera de luz. Experiméntate. Siéntete como una esfera de luz. Como un sol radiante emanando paz, alegría y libertad. Obsérvate y siéntete flotando en el vacío. En la eternidad. Iluminando con tu propia luz. ¿Cómo te sientes? Adéntrate en esa sensación. Siente tu luz, tu energía, tus células y todo tu ser vibrando en amor, en expansión. Permite que cualquier emoción en ti fluya. Ese sol, esa estrella radiante que eres en la eternidad, comenzará a descender poco a poco a la tierra, a tu planeta. Visualiza y siente cómo te vas acercando a Gaia, a nuestro hermoso planeta azul. Te vas acercando cada vez más y comienzas a iluminarlo con tu luz. Continúas descendiendo, mientras puedes ver y sentir la magia, la belleza, la grandeza de los bosques, los ríos, los lagos, los mares, los animales, flora y fauna cada uno en su hábitat. Te maravillas de la perfección de la creación y agradeces desde lo más profundo en ti poder ser parte de ella. Continúas descendiendo como el sol radiante que eres. Y sientes cómo entras al océano y vas bajando, sumergiéndote hasta llegar al centro de la tierra. Siente ese calor como el vientre materno que es. Y te sientes protegido, cuidado, amado y a la vez expandido y libre. Entonces la madre tierra, tu madre tierra te abraza y te va devolviendo poco a poco la forma física. Comienza a darte a luz como una semilla. Una semilla de amor, de sabiduría, de infinitas posibilidades. ¿Qué sientes ahora que eres una semilla dentro de la madre tierra? ¿Qué sientes ahora que estás conectado a ella y que ha puesto a tu disposición todo su ser, toda su creación, todas sus posibilidades a tu alcance para que puedas crear una nueva vida, una nueva realidad? Eres una semilla de luz. Tu cuerpo y tu mente son luz. Son potencialidad pura. Tu cuerpo le permitirá a tu mente traer al mundo de la forma todo lo que seas capaz de crear a partir de tus pensamientos, tus sentimientos y emociones. Tu mente hará que tu cuerpo se exprese. Y tu cuerpo estará en comunicación con tu mente para nutrirla y darle energía. Estarán constantemente retroalimentándose una con la otra. Aunque realmente son una misma esencia, una misma semilla de luz. Ahora piensa. ¿Cómo vas a alimentar, a cuidar, a nutrir tu nuevo cuerpo, tu nueva mente en esta nueva oportunidad de haber nacido? ¿Qué vas a crear a partir de hoy, de la mano del universo? Universo, respira profundo, siente el infinito existiendo en ti. Y justo ahora que estás renaciendo, repite. Universo, estoy listo para ver todas las oportunidades que tienes para mí. Todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Siéntelo, celébralo, agradecelo por adelantado, vívelo y comprometete. Me comprometo a soltar y confiar, porque es el Universo y nuestra Madre Tierra quienes pueden conectarme con mi máxima felicidad. Conecta con tu respiración. Lentamente, ve conectando con tus sensaciones físicas y comienza a abrir tus ojos. ¿Algunas herramientas fueron tomadas de Access Consciousness? Soy Salvador Núñez. Gracias por haber sumado tu energía a esta meditación. Repítela cada que necesites recordar tu verdadera esencia. Cada que necesites empoderarte. Repítela 21 días seguidos si te es posible para afianzar la información en ti. Y compártela con tus seres queridos. Gracias, gracias, gracias.